Forzua, Plan Hazzap Conocemos que existen ciertas enfermedades, que estas enfermedades se pueden transmitir precisamente por alimentos y agua. Y que estas enfermedades pues se conocen como ETAs, que son las enfermedades transmitidas por los alimentos y que estas enfermedades pueden originar daños graves o bien daños que pueden llegar a ser mortales, pueden tener efectos negativos a largo, a mediano o a corto plazo para la salud de los consumidores o de las personas a quienes les dan el servicio. Se han venido desarrollando técnicas de producción, de preparación, de almacenamiento y distribución de alimentos. Estas técnicas están encaminadas a asegurar precisamente el consumo de alimentos seguros, a producir alimentos seguros, a producir alimentos inocuos. Y para esto, el proceso de elaboración de estos alimentos pues tiene que ser en un entorno seguro e inocuo. Por lo tanto, es fundamental contar con prácticas eficaces de higiene de los alimentos precisamente para evitar todas estas enfermedades. Que estas enfermedades son consecuencias de la aparición de ciertos factores dentro de los procesos productivos para evitar todas estas afectaciones a la salud de los consumidores. Y estas afectaciones no solamente van a la salud de los consumidores, sino que también van hacia el producto como tal, a la descomposición o deterioro del producto. Y por ende, pues va a afectar la economía de la organización y de todas las organizaciones que están involucradas en esta misma, proveedores, clientes. Es muy importante asegurar la inocuidad de los alimentos y asegurar las condiciones higiénicas de los entornos de procesamiento, almacenamiento, distribución y comercialización de los alimentos. Para esto, precisamente, surge o está presente esto que llamamos el Codex Alimentarios o la Comisión del Codex Alimentarios. Que esta fue creada en 1963 durante una conferencia de la Organización Mundial de la Salud emitida por ella y por la FAO. Entonces, el Codex Alimentarios deriva de estas dos y fue creada precisamente para que de ella se emitieran ciertas legislaciones, ciertos estándares y ciertas especificaciones que tienen que ver con el manejo higiénico de los alimentos en toda la cadena alimentaria. La FAO y la Organización Mundial de la Salud, pues empieza a desarrollar un programa que está relacionado con la emisión de normas alimentarias. Normas que aseguran prácticas higiénicas, desde recepción hasta comercialización, de los productos que se están elaborando en cualquier organización. Son normas adoptadas de manera internacional. Se desarrollan de manera uniforme. Posiblemente, la forma en la que se implementen, cambia o varíe un poco, dependiendo de la organización, porque se adecua a cada organización. Pero la finalidad es asegurar la producción de alimentos y no uso. El Codex Alimentarios incluye normas para todos los alimentos. Alimentos que van directamente del campo y que pasan a la mesa. Que tienen un procesamiento mínimo, alimentos mínimamente procesados, frutas, vegetales, que nada más se limpian, se desinfectan. Se les coloca una cera para protegerlos de fricciones, de parásitos, de plagas, de microorganismos, inclusive de daños físicos. Y así se empacan y se comercializan. Son alimentos mínimamente procesados y muchos le pueden decir alimentos no procesados. Otros, por ejemplo, productos lácteos, productos cárnicos, que ya están al 100% procesados. Ya no tienen las características como tal de la materia prima con la que los elaboramos. Productos de panificación, productos cárnicos embutidos, madurados, no madurados o frescos. Diferentes productos lácteos como queso, yogur, que ya han sufrido un procesamiento en donde sí se cambian un poco las características de esta materia prima. Entonces, el CODEX también abarca este tipo de alimentos. Alimentos mínimamente procesados, alimentos completamente procesados. Y también abarca normas o legislaciones para la forma en la que se pueden distribuir los alimentos. Y obviamente también abarca materias primas. Ya sea materias primas simples o materias primas complejas. ¿Y a qué me refiero con materias primas complejas? Por ejemplo, que son materias primas que son para otros procesos, pero que estas materias primas ya están procesadas. Hablamos de quesos, hablamos de mermeladas, de jaleas, que pueden entrar a otro proceso de producción, pero no como alimento fresco o no procesado, sino que esta materia prima ya sufrió un proceso como tal. También el CODEX alimentario se abarca condiciones o aspectos higiénicos sobre los aditivos alimentarios, sobre residuos de pesticidas, plagicidas también, contaminantes en los alimentos. Y hablamos de contaminantes físicos, contaminantes químicos, contaminantes biológicos, metales, y que es un PCC de muchos procesos alimentarios, la forma o la etapa en donde se detectan estos metales. También abarca normatividades para el etiquetado y la presentación de los alimentos, normas sobre ejecución de algunos métodos de análisis, de muestreo. Incluye también códigos de práctica y otras medidas. Entran a la página de la FAO y van a poder ver todas estas directrices del CODEX alimentario. Abarca también límites máximos permitidos de ciertas sustancias químicas, de ciertos residuos, que de cierta manera estos residuos pueden llegar a ser contaminantes para el proceso y obviamente para materias primas y producto terminado. Directrices generales de etiquetados, ingestas de aditivos. No solamente se enfoca en un área para la parte de sus especificaciones o de su normatividad, sino que abarca todas las áreas de la cadena alimentaria. Cuando hablamos de CODEX alimentarios, nos estamos refiriendo básicamente a lo que son las buenas prácticas que vamos a seguir durante el procesamiento de los alimentos. Cuando hablamos de buenas prácticas de higiene, sabemos y estamos seguros que estas prácticas de higiene son la base de un análisis de peligros y puntos críticos de control. ¿Por qué se conjunta buenas prácticas con un sistema HASA? Porque en muchas circunstancias dentro de los procesos productivos, la única aplicación de buenas prácticas de higiene como tal, no son suficientes para garantizar la inocuidad. La complejidad de estos procesos alimentarios son variadas, porque no todos son iguales y porque posiblemente todas estas normas, pues no abarcan absolutamente todo. Entonces, por ahí quedan pequeños huecos que son importantes llenar, que son importantes subsanar para garantizar que efectivamente el proceso es higiénico y que el producto es inocuo. Yo como sistema necesito de aliados, necesito de actividades aliadas para que lleven una base y cuando tú me quieras implementar ya sea más fácil hacerlo. Entonces, tú tienes que empezar dentro de tu organización. Mínimo es esta parte de actividades necesarias para contribuir en la inocuidad de los alimentos y la higiene de los procesos, que son las buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de fabricación, buenas prácticas de manufactura, que a la vez son sinónimos porque son las mismas actividades que vas a desarrollar, pero que van a variar de organización a organización. Y hablando precisamente de estas buenas prácticas, vamos a centrarnos un poquito a la parte de producción primaria, que es campo, alimentos que no han sido procesados y que son materia prima para la producción secundaria, que son procesos de transformación. Y en esta producción primaria, ¿cuáles serían las buenas prácticas de higiene? Porque aparte están las buenas prácticas agrícolas, pero estas ya están enfocadas al campo, a la siembra, a la cosecha como tal. Y estas prácticas agrícolas tienen que ver con el uso de fertilizantes, también abarca el uso de agua para riego, pero están más enfocadas al cultivo, al campo. Y estas prácticas de higiene en la producción primaria tienen que ver con las buenas prácticas, pero de higiene que se deben desarrollar desde la cosecha hasta antes de que estas materias primas, de que estos alimentos entren a la parte de procesamiento. ¿Cuáles son estas prácticas de higiene en la producción primaria? Limpieza y mantenimiento de algunos equipos para obtener ese alimento, esa cosecha, a lo mejor para hacer una pequeña clasificación por tamaño, por forma. La frecuencia de mantenimiento, si es antes, durante o después. ¿Qué vamos a considerar en la limpieza? ¿Cómo se va a ejecutar? Un procedimiento bien descrito de cómo llevar a cabo la limpieza y desinfección de ese equipo. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Todas esas características para llevar a cabo esa actividad, hay que contemplarla. ¿Qué desinfectante voy a utilizar? ¿Cuál es su espectro de acción? Si utilizo agua, porque es una limpieza húmeda. La calidad y el control del agua en este caso. Y cuando hablamos de control del agua, nos estamos refiriendo a la calidad del agua que está entrando para llevar a cabo muchas actividades. Limpieza y desinfección, higiene personal, limpieza y desinfección de equipos, del transporte. Recuerden que cuando hablamos de control de agua, pues están nuestras normatividades nacionales, los tratamientos de potabilización que debe de llevar el agua y especificaciones fisicoquímicas. Sea cual sea el uso, debemos de tener un control del agua que estamos utilizando como tal. Y cuando nos referimos a procedimientos de limpieza, procedimientos de control del agua, entonces estamos viendo que debemos de tener un documento donde se describa cada uno de estos procedimientos. De todas las actividades de buenas prácticas que se realicen en su organización, obviamente debemos de tener evidencia. Todo documentado y evidencia de su implementación. Control del medio ambiente en condiciones de invernadero, por ejemplo, control del medio ambiente. Si el proceso, aunque sea mínimo, el proceso que le voy a dar ahí en campo, porque tengo un espacio en donde voy a hacer limpieza y sanitización nada más del fruto, y se va a ir a una empacadora, o ahí mismo tengo estas instalaciones para el empacado, debo mantener un control del ambiente para evitar que peligros externos entren a ese pequeño ambiente. Yo debo de tener mi ambiente bien controlado. Hablamos de temperaturas, humedades relativas, de aireación, ya sea que esté ahí o que yo permita que entre. Entonces, mantener muy bien controlado ese entorno. Hablamos también dentro de las buenas prácticas de la producción higiénica. Que si yo estoy cosechando, ¿en qué estoy cosechando ese producto? ¿En qué recipientes? ¿Ese recipiente lo va a almacenar por mucho tiempo? ¿Está limpio? ¿Ha sufrido esto? ¿Un proceso de limpieza y desinfección? ¿Qué periodicidad le das a estos recipientes en donde estás haciendo la recolección? ¿El personal que está dentro de esa producción tiene higiene personal? ¿Está con la vestimenta adecuada? Para evitar que este mismo personal sea una fuente de contaminación. Y dentro de esta producción higiénica, pues interviene mucho la manipulación y el almacenamiento. Condiciones de almacenamiento. Cuando hablamos de cereales, cuando hablamos de harinas, es muy importante considerar el ambiente del almacenamiento. Uñas recortadas, cabello corto, en mujeres recogido y en hombres, si tiene largo el cabello, también recogido. Porque así podemos evitar también una contaminación. La forma en la que vestimos y entramos, el tiempo y la periodicidad en que las personas que están dentro de la producción lavan sus manos y el proceso se los permita. Esas características también son importantes considerar como buenas prácticas. Y como buena práctica también es bastante importante considerar las condiciones higiénicas de transporte que yo le voy a dar a esa materia prima, porque la voy a transportar, ya directamente la voy a comercializar o porque está haciendo la materia prima para otro proceso y llega a otra organización. Y entonces mi cliente, yo siendo su proveedor, me va a pedir ciertas especificaciones que yo debo de empezar a implementar en mi proceso y en mi transporte. Y esta parte del transporte es un tema aparte. Hay certificaciones o acreditaciones. Aquí también podemos implementar buenas prácticas. También podemos implementar HACCP, pero ya dependiendo de que la organización quiera empezar a trabajar con HACCP, pues va a ver cuáles son las buenas prácticas que debe de empezar a implementar si está en la producción primaria o en la producción secundaria. Nuestra norma de buenas prácticas abarca todo y nuestra norma nos lo dice claramente. Buenas prácticas de higiene que se deben de considerar en la producción de alimentos, bebidas, y también abarca esta parte de suplementos alimenticios. Pero no nos especifica si estos alimentos son del sector primario, secundario, no. Simplemente nos indican alimentos. Entonces nosotros lo vamos a abarcar en toda la cadena alimentaria. Cuando hablamos también de buenas prácticas, vamos a enfocarnos ya al proceso de producción alimentario, mucho más complejo que la parte primaria, pero no más importante, tienen la misma importancia. Pues estamos haciendo referencia a algunas de estas buenas prácticas, el establecimiento en donde se va a procesar el alimento, las condiciones que debe de cumplir ese almacenamiento, en donde está ubicado, si es un proceso o un establecimiento que está completamente cerrado, cuáles son las condiciones dentro del establecimiento que tú tienes, de infraestructura, de equipamiento, todos esos aspectos del local, de la organización como tal, cumples con lo que tiene tu legislación, pisos, paredes, techos, para asegurar la higiene lo tienes que estar implementado. Hablamos de la capacitación y competencia del personal, que es básicamente el que va a estar en todo el proceso de producción. Es él el que va a hacer la limpieza y el mantenimiento de los equipos, él es el que va a manipular el agua y el que va a hacer estudios para mantener controlada la calidad del agua que tú estás utilizando. Es ese personal el que está dentro de tu producción, es ese personal el que va a manipular y a realizar actividades de almacenamiento y que va a hacer las adecuaciones del producto aquí en el transporte. Decimos que el personal está básicamente en la mayoría de las actividades que se realizan en la organización para la obtención del alimento. Si tú tienes mucho personal dentro de tu organización, es importante que ese personal esté capacitado para realizar esa actividad y evalúale su competencia. Evidencia de cursos, evidencias de pláticas, evidencias de webinar, de todo lo necesario para que él conozca, aprenda. ¿Y cómo se los puedes tú evaluar? Una lista de verificación, aplícale un examen, hazle entrevista, pero tienes que evaluar la competencia de tu personal que está siendo capacitado. Limpieza, desinfección y control. La limpieza y desinfección, estos programas de limpieza y desinfección que tienes, ¿cómo lo vas a implementar? Ten primero tu procedimiento, ese procedimiento aplícalo, verifícalo, quien hace la limpieza lo esté haciendo como está descrito, después valida tu proceso de limpieza y desinfección y ve que esté dando buenos resultados, que sea eficaz, que si la finalidad de la limpieza y desinfección es eliminar carga microbiana, evalúa la eficacia, viendo si en verdad hay carga microbiana, si en verdad hay residuos físicos, si te permitió eliminar residuo químico, control de roedores para que no contaminen tu proceso, el conocer en dónde vas a tener tus trampas de cebo, en dónde los puedes poner. Y este servicio puede ser interno o bien puede ser un servicio de una contratación externa. El otro punto que tenemos aquí es higiene del personal, que ya vimos que es bastante importante. La higiene no solamente se da en el trabajo y ya sabemos deficiencias de la higiene del personal para que éstas vayan dentro de la capacitación. Tienen que estar al principio de tu capacitación. Enseñarle y tener la evidencia del personal a lavar bien las manos, solicitar que por favor siempre después de que vayan a consumir alentos, laven sus dientes. Si tu etapa de envasado es al vacío, con atmósferas controladas, cómo lo mantienes controlado, lo verificas, lo monitoreas, cómo haces estas actividades, qué resultados te están dando estas actividades, monitorear tu temperatura y ver qué tendencias mediante gráficos de control tú estás observando. Información sobre el producto, la parte de tu etiquetado, también forma parte de buenas prácticas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Si se prepara antes de su consumo, no se prepara, ¿cómo lo vas a hacer? Ahí va inmerso en la etiqueta. Y el transporte que ya vimos, también ya en la producción secundaria. El uso de zapato adecuado al proceso, casco si es necesario, guantes. Recuerden que el uso de guantes no nos libera de lavar y desinfectar las manos. También dentro de estas buenas prácticas es no permitir al personal que entre en tabaco, fumando, masticando chicle. Puedes portarte un lapicero, claro que sí, pero con un sujetador aquí en el cuello y justificar y evidenciar que no has tenido ningún problema desde hace un tiempo y que ese sujetador hace bien su función. Hay muchos aspectos de buenas prácticas que tenemos que implementar en la organización y que va a variar la forma en la que lo ejecutas dependiendo del proceso que tengas en la organización. Esto lo tengo que hacer. Yo quiero implementar o no quiero implementar HACCP. Simplemente son la base de las actividades que se deben desarrollar en aspectos de higiene en todos los procesos alimentarios. Ya cumpliendo ustedes todos estos puntos de buenas prácticas en el sector primario, en el sector secundario, en donde ustedes quieran, en sus procesos, ya teniendo todo eso como base, pues yo puedo decir, yo quiero empezar a implementar esto que es un análisis de peligros y puntos críticos de control. Por sus siglas en inglés, Hazard Analysis Critical Control Point, en español análisis de peligros y puntos críticos de control. Así de sencillo. Analizo los peligros, identifico en mi proceso cuáles son los puntos críticos que yo debo de estar controlando porque es un punto crítico de inocuidad alimentaria. Y llevo a cabo todas las actividades relacionadas con esto para asegurar la inocuidad del producto y la higiene que debo de tener en el proceso alimentario. Y HACCP está enfocado en identificar y evaluar peligros potenciales para la inocuidad. Peligros físicos o contaminantes físicos, peligros o contaminantes químicos y peligros o contaminantes biológicos. Le pueden llamar contaminantes, le pueden llamar peligros, como ustedes lo tengan designado en la organización. Pero esta es la función de HACCP. Esos peligros los identifica, los mantiene controlados, los reduce o los elimina. Pero es una forma de prevenir peligros potenciales dentro de mi proceso productivo. Y estos peligros potenciales se pueden evitar, reducir y controlar toda la cadena alimentaria, desde la cosecha, transporte, procesamiento de esa materia prima para obtener un producto terminado, transporte de ese producto terminado y comercialización como tal del producto. Una vez que este producto ya se comercializó, la organización debe de hacer especificaciones en el producto, en su etiqueta, de cómo este cliente debe de mantener almacenado ese producto hasta que llega a su casa. Y en su casa, cómo lo va a hacer. Si en ese producto ponemos almacénese a congelación y si el cliente no lo hace, ya es responsabilidad del cliente. Como organización, su responsabilidad es identificarlo en la etiqueta, leer la etiqueta y saber cómo manipular y cómo transportar ese alimento a casa y ahí en casa cómo almacenarlo. Porque siguiendo estas especificaciones, todavía se mantiene la inocuidad del producto hasta que el cliente lo va a consumir. Casa está enfocado en identificar, evaluar y mantener controlados los peligros y obviamente prevenirlos. Recordemos que peligros físicos, ¿cuáles son esos peligros que puedo identificar que voy a tener en mi proceso y cómo los voy a mantener controlados? Trozos de metales, trozos de madera, vidrio, dependiendo del proceso, ¿cuáles son los peligros que pueden estar ahí? Latentes, físicos, plásticos, ya sea plástico rígido, plástico suave, pero que no tenga nada que hacer ese objeto y está presente, eso es un peligro. Cuando hablamos de peligros químicos, sustancias que tampoco deben de estar presentes a una concentración establecida, superando esa concentración ya se vuelve un peligro para el consumidor y estamos hablando de aditivos alimentarios que pueden llegar a ser tóxicos a cierta concentración, metilmercurio, nitritos, nitratos, metales pesados que también pueden llegar a ser contaminantes, químicos, cloro, sanitizantes que no se eliminaron completamente en un proceso de limpieza y desinfección, hormonas de crecimiento, antibióticos en los productos cárnicos, sin leche, productos lácteos, plaguicidas, fertilizantes, todo lo que utilizo en la siembra y que en concentraciones altas pueden llegar a ser un peligro para la salud del consumidor. Y cuando hablamos de peligros biológicos, la parte de microorganismos, toxinas, que ya sea una sustancia química, que es una toxina, o bien que ya sea una toxina de origen microbiano, hongos y mohos principalmente, hablamos de estas esporas también y de microorganismos, principalmente bacterias. Precisamente esta pirámide, ¿qué es lo primero que tenemos que empezar a implementar? Para cuando llegamos acá a la cúspide, tenemos lo que nosotros queremos obtener, una certificación, una acreditación, la implementación de un estándar. Esto va a estar acá en la cúspide. En este caso tenemos HASA, HASA bien implementado, bien validado dentro de una organización. ¿Qué es lo que requerimos para llegar a esto? Compromiso gerencial, por supuesto, estas normas de la familia de las ISO, todas involucran a parte de compromiso gerencial, porque es la parte de la alta dirección quien va a dar el recurso, quien va a permitir la contratación de nuevo personal, la capacitación de nuevo personal. Él debe de estar completamente comprometido a contribuir para el logro de la implementación de HASA dentro de la organización. Cuando hablamos también del compromiso del personal, siempre vamos a requerir de personal, entonces hay que tener a nuestro personal capacitado, en POES, en todo lo que tiene que ver con buenas prácticas y en todo lo que tiene que ver aquí con prerequisitos o programas prerequisitos y los puntos importantes de nuestra norma es el numeral 5, que es disposiciones generales, que ahí es todas las actividades obligadas a cumplir y a desarrollar. Entonces, la norma habla qué es lo que debemos de hacer aquí en los expendios para asegurar la higiene, qué actividades debemos de desarrollar en estos establecimientos y acá en las fábricas, ya sea artesanal o industrial. No especifica tamaño de la organización porque son las mismas actividades que tienes que implementar aunque tu tamaño de la organización sea chica, mediana, grande. No nos especifica la producción, si es a nivel industrial, si es el casero, simplemente nos dice tú estás elaborando alimentos, eres una fábrica de manera industrial o artesanal, tú eres un establecimiento que elabora ese alimento y das el servicio y tú eres un expendio que nada más comercializas el producto, entonces debes de cumplir con todo lo que yo te digo en el numeral 5 que son disposiciones generales y aparte debes de cumplir con cada una de las especificaciones que vienen en el numeral que te competen como organización. Aquí están también parte de estas buenas prácticas y también quedan subsanados partes de los prerequisitos necesarios, de los programas que son los PPR. después de tener todo esto vienen procedimientos o procesos de limpieza, desinfección, tú vas a tener todos tus documentos, todos tus procesos estandarizados y hablamos de lo que son los POES, los procesos operativos estandarizados, que no es más que un, de manera general, un documento que nos va a servir como guía para realizar tareas rutinarias. Tareas rutinarias y estas tareas rutinarias siempre iguales, siempre ejecutadas de la misma manera, de la misma forma, están enfocadas a alcanzar objetivos a corto, mediano y largo plazo y que está estandarizado, que siempre lo vas a ejecutar de la misma manera y nos va a permitir garantizar la eficacia de los procesos, uniformizar como tal el proceso, siempre igual, aumentar el cumplimiento de normas, de objetivos, de estándares y obviamente calidad e inocuidad. Y entonces ahora ese procedimiento lo vamos a convertir en un procedimiento operativo, estandarizado, pero de saneamiento que tiene que ver con todos los procesos de limpieza y desinfección que se ejecutan porque son operativos dentro de tu organización. Y estos POES son muchos los que tienen una organización porque están enfocados a todas las partes de tu organización, pisos, paredes, techos, drenajes, equipos, utensilios, áreas de almacenamiento, ya sea materias primas, productos terminados, áreas de almacenamiento de reactivos, de desinfectantes, de estos instrumentos que utilizas para la limpieza y desinfección de los recipientes que vas a utilizar. Entonces, estamos hablando de un programa operativo estandarizado para sanitizar tu organización básicamente. No únicamente áreas de producción, sino todas las áreas que están involucradas en la producción alimentaria, internas y externas. También abarcamos la parte externa. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la limpieza y desinfección, en este caso, de la parte externa de la propia organización, de áreas verdes? Debemos iniciar con nuestro proceso, pero no olvidar toda la periferia, porque si no trabajamos con la limpieza de esa periferia, en un momento puede llegar a contaminar esa periferia la parte de interés en mi organización, que es la producción de alimentos. Si esa producción de alimentos debe ser segura. Cuando yo ya tengo trabajado, documentado, todos los procesos que involucran estas actividades, todos los procedimientos instructivos de trabajo que involucran estas actividades, cuando ya las ejecuto, cuando tengo evidencias de su implementación y hablamos de formatos, y hablamos de registros, cuando ya hago un monitoreo de todas estas actividades, cuando hago la verificación de todas estas actividades y evalúo que me están dando buenos resultados, entonces yo puedo decir ya tengo todo, ya consulté qué empresa y requiero que me venga a auditar para conseguir que valide la competencia que yo tengo en este estándar, ya cuando yo tengo todo eso, ahora sí puedo empezar a trabajar mi HACCP como tal. Nosotros tenemos todos los requerimientos de buenas prácticas que podemos implementar en el Codex, pero aparte de esas buenas prácticas, tenemos este estándar que es la ISOTS de la familia de las ISO y es precisamente una especificación técnica, la 22002-1, esta especificación técnica habla sobre los programas prerequisitos que yo debo de tener implementado en mi organización cuando el giro de esa organización es producción alimentaria. Nuestra norma 251 también abarca no tan específico, pero sí tiene actividades involucradas de prerequisitos como buenas prácticas, posiblemente no todos los que me abarca la ISOTS 22002-1 y no tan detallados. ¿Cuáles son esos programas prerequisitos de los que nos dice esta norma, la ISOTS 2200? Construcción y disposición de edificios. Un programa prerequisito, recuerden, es una serie de actividades que yo tengo que desarrollar bien relacionadas entre ellas y que yo voy a desarrollar en mi organización para evitar peligros relacionados con la inocuidad. Estos peligros físicos, químicos y biológicos yo los puedo mantener bien controlados en mi proceso. Eso por un lado. Por otro, estas actividades me van a garantizar también, me van a permitir, van a contribuir teniéndolas bien implementadas, verificadas y validadas, a que estos peligros no se presenten en mi organización, a que ningún peligro esté presente ahí y yo tenga un proceso limpio, un proceso que me va a garantizar que el producto terminado no va a estar cortado. Todos estos programas prerequisitos deben de estar descritos en un procedimiento o un instructivo de trabajo que va dentro del procedimiento y que estos procedimientos están a su vez dentro de mis procesos. Yo tengo procesos productivos, empiezo a hacer mi mapeo de procesos para ver cuáles son mis entradas, para ver cuáles son mis salidas. Tengo mis procedimientos de cada una de las operaciones que yo realizo en mi proceso productivo y ya que lo tengo documentado, ahora lo empiezo a trabajar, empiezo a actuar, a hacerlo, a ejecutarlo. Y lo estoy ejecutando y tengo que verificar que se ejecute. Puedo requerir evidencias, entonces para todo en una organización vamos a tener documento, mi procedimiento documentado y la evidencia de esa actividad que yo realice. Por ley estamos obligados a evaluar que esa actividad se ejecute correctamente. Hablamos de un programa prerequisito construcción y disposición de edificios. ¿Cómo están construidos los edificios? Si tu organización apenas se va a instalar, ¿cómo tienes que construir un mapeo de tu espacio, de tu terreno? Un plano donde te diga estas son las dimensiones de mi organización, tal área está acá, tal área está acá, estos son los edificios que yo tengo. ¿Cómo van a estar distribuidos? ¿En dónde va a estar cada área? Y ahí nos referimos a la parte de diseño de locales y áreas de trabajo. ¿Cómo tienes el flujo, tus tuberías, cómo va tu proceso productivo, cuál es su línea, la línea que sigues, cómo es el tráfico dentro de tu proceso, cómo está diseñado ese local, cómo están tus pisos, tus paredes, tus techos, de qué material es la construcción, si son adecuados para no permitir una contaminación, una entrada de una plaga, de aire, de algún roedor, si son adecuados para que no te permitan entrada de agua cuando llueve, si tu instalación es adecuada, que no permita precisamente el cúmulo de agua porque no tiene el declive correcto, que permita que entre una contaminación de planes por tus drenajes. Esa tubería está diseñada o tiene la forma sanitaria para eliminar residuos, para que se vaya fácilmente y sea también fácilmente lavar esas tuberías. mis paredes no tienen esquinas, no tienen grietas, tampoco mis pisos, son planas y lisas completamente y tiene una pintura con estas características precisamente para facilitar su limpieza y que no se acumule ahí suciedad. Asegurar la calidad del aire que tú tienes, la energía, si tienes sistemas, cuando se va la luz que tu planta tenga energía almacenada y no te pare un proceso productivo y no se te apague en tus cámaras de enfriamiento, que esa etapa puede llegar a ser considerada como un PCC. Todos esos factores van dentro de servicios, sus servicios de sanitarios, de estaciones de limpieza y desinfección, tus servicios de estaciones de cambio de ropa y agua, por supuesto, los servicios de agua, quién te suministra el agua, cómo tienes la dirección del agua, tienes tu planta tratadora de agua, qué control le tienes a esa planta tratadora de agua, tienes tus cisternas, toda esta parte mantenerla controlada para asegurar que esto no vaya a ser una fuente de contaminación hacia el área de mi proceso, hacia mi producto terminado. Eliminación de residuos, muchos procesos alimentarios generan residuos, cada cuánto vas a estar eliminando los residuos dentro de tu proceso, una vez por turno, tres veces al turno, el tope de cúmulo de residuos, un límite de llenado, cómo vas a mantener estos depósitos de almacenamiento de residuos, qué tipo de residuos son los que está generando tu organización, peligrosos, no peligrosos, consumibles, o alimentarios, no alimentarios, qué tratamiento le vas a dar a esos residuos, hacia dónde los vas a sacar, hacia un almacenamiento temporal, después cómo lo vas a eliminar de tu organización, toda esa parte mantenerla bien documentada y bien controlada. cómo almacenas tus materias primas, cómo almacenas tu producto terminado en la misma área, no está permitido, áreas separadas, puede ser el mismo almacén pero con separaciones físicas o pueden ser espacios físicos separados completamente, nada de almacenamiento dentro de tu proceso productivo de equipos, de recipientes, de envases porque te puede generar una contaminación del producto que estás procesando, esta parte de evitar la contaminación cruzada, llevar bien un control en tu almacenamiento de materias primas para que esa materia prima en verdad no se vaya a ir al almacén de producto terminado, la forma en la que vas a almacenar tus materias primas, si son materias primas altamente perecederas, refrigeración, si son materias primas crudas, bien separadas de tus materias primas procesadas, si son polvos que tú sabes que no requieren humedad, separadas para mantener controlada la humedad, utensilios para una actividad específica no son los mismos que los utensilios para otra actividad, espacios de almacenamiento específicos para diferentes tipos de materias primas, mantener controlada bien la temperatura, son muchos aspectos que tienes que considerar dependiendo del giro de tu organización, limpieza y desinfección, tu procedimiento donde describas en tu procedimiento tipo de desinfectantes, cómo vas a hacer esa limpieza, si ese desinfectante te sirve para hacer limpieza, te sirve para hacer desinfección o haces primero uno, luego haces la otra actividad, primero limpieza, luego desinfección, la periodicidad de esa limpieza y desinfección, la forma en que lo vas a hacer, el tiempo que va a estar en contacto el desinfectante con la superficie, el tipo de desinfectante, el tipo de agua que vas a utilizar si es una agua suave, si es una agua dura, porque eso le va a influir a la eficacia del desinfectante y tu personal bien capacitado en la ejecución de ese procedimiento de limpieza y desinfección. Control de plagas, muchas organizaciones se deslindan de este programa de prerequisito porque hacen la subcontratación, eso es válido, hay empresas o proveedores de este servicio que hasta llegan a defenderte en una auditoría la actividad que desarrollan, pero eso no exime a la organización de tener también conocimiento de cómo se ejecuta este control de plagas dentro de la organización en donde estás laborando. Tipos de sustancias químicas, concentraciones permitidas, el plaguicida como tal sea permitido, que la organización o la empresa que está dando ese servicio cumpla con el reglamento mínimo que esté certificada para ejecutar ese servicio. ¿Cuáles son los tipos de plagas que tú tienes en tu organización? ¿Con qué la controlas? Cuando hacemos control de plagas lo que no queremos hacer es el uso de sustancias químicas, que eso sea lo último que ustedes van a implementar, el uso de sustancias químicas dentro de la organización. Mejor tener todas las condiciones adecuadas para que no se nos permita la entrada de una plaga, áreas completamente cerradas, limpieza, hacer todas esas actividades físicas antes de llegar al control químico de la plaga. Si se hace necesario, lo hacemos, todo bien documentado y bien evidenciado también. Higiene del personal e instalaciones para los empleados. Acuérdense, como programa prerequisito vamos a tener instalaciones de los empleados para cambiarse, para bañarse, para hacer el lavado de manos, la desinfección o el aseo personal y toda esta parte que tiene que ver con las condiciones en las que el personal va a estar ahí dentro de la organización antes y después de realizar sus actividades. El reproceso, obtener nuestro procedimiento de reproceso. Vamos a tener reproceso, aquí está mi procedimiento y me dice cuándo, cuando ocurra esto, cuando pase esto, cuando los límites no estén dentro de especificación y vas a verificar que en verdad no se cumplan con esas especificaciones. ¿Qué vas a hacer con eso que vas a reprocesar? Siempre y cuando cumpla con esto, lo vas a mantener primero en cuarentena, a dónde te lo vas a llevar, en lo que evalúas que en verdad va a ser reproceso, a qué etapa de tu proceso lo vas a volver a incorporar, cuánto tiempo va a ser almacenado antes de reincorporarse a tu etapa de proceso, en qué momento lo vas a reincorporar. Todo esto tenerlo bien establecido dentro de la organización, dentro de tus procesos. Esta parte de procedimientos para recuperar productos, food defense, biovigilancia y bioterrorismo también nos los pide la ISO-TS-22000. La parte de trazabilidad también nos los pide la ISO-TS-22000. Muchas organizaciones no lo tenían como parte de sus programas prerequisitos. La biovigilancia, las actividades para trabajar la parte de bioterrorismo, tener nuestros procedimientos, cuándo es considerada biovigilancia, cuándo es considerada actividades de bioterrorismo, cuándo son consideradas actividades de defensa alimentaria, tu procedimiento de trazabilidad, tu plan de trazabilidad y tu plan de retiro de producto del mercado. Esto es bien importante dentro de una organización y forma también parte de los programas prerequisitos. Una vez teniendo ustedes todo esto dentro de su organización documentado, implementado, evidenciado, verificado y validado, trabajo también con otros programas prerequisitos que no quedaron subsanados como buenas prácticas, también documentado, evidenciado, verificado y validado. Una vez teniendo todo esto, ahora sí empiezo a trabajar con lo que es mi plan HACCP o mi programa HACCP ya como tal y enfocado como tal a HACCP. Cuando empezamos a adentrarnos más con esto de HACCP, vamos a darnos cuenta que tenemos que seguir una serie de pasos para poder implementar lo que en su totalidad son 12 pasos, pero de esos 12 pasos, 7 son principios HACCP fundamentales, obligatorios, y 5 son pasos preliminares, también obligatorios dentro de tu plan HACCP. vamos a decir que estos 5 pasos preliminares son como el tener el conocimiento claro y seguro de todas las actividades que desarrollo en mi organización, enfocados a la parte de producción, el conocer muy bien cuál es mi producto, cómo lo elaboro, con qué materias primas lo elaboro, para qué sirve mi producto. Empezamos con los 5 pasos preliminares, formación del equipo HACCP, yo quiero implementar HACCP, ya tengo todo lo anterior, ahora me dicen que voy a formar un equipo, ese equipo multidisciplinario, pluridisciplinario, no nos esguemos a que todos sean de una área en específico, que todo el equipo HACCP de mi organización es de calidad, es del área de inocuidad, no, incorporemos personal de otras áreas porque ellos visualizan las cosas de otra manera, porque ejecutan actividades diferentes y eso va a permitir a que yo no me sesgue, a que solamente lo que yo de calidad o inocuidad observo es, no, pero tengo otros ojitos en otras áreas que lo ven de diferentes ángulos y que ellos van a tener aportaciones importantes en este equipo HACCP, estamos obligados a que venga uno de mantenimiento, un ingeniero mecánico, un ingeniero industrial, a que venga uno de producción, alguien de limpieza y desinfección, el que debe de estar siempre ahí, el de la alta dirección, ese equipo obviamente es el que va a tener a su poder toda la parte de HACCP, el que va a hacer auditorías, va a realizar todas las verificaciones, ese equipo HACCP debe de conocer cada uno de los integrantes a la perfección del producto, conocer muy bien cuáles son las materias primas que forman el producto, ingredientes que forman el producto, cómo se almacenan cada uno de ellos, cómo los mantiene la planta controlados, almacenados, cuándo les dan salida, qué características deben de tener, qué especificaciones deben de cumplir por parte de los proveedores, estas materias primas, la vida útil del producto, las características del producto, cuál es la presentación, cómo se elabora, gramajes, cuál es el uso previsto, y el uso previsto es conocer para qué sirve ese alimento, a qué segmento del mercado va ese alimento, si es para niños, si es para ancianos, si es para diabéticos, si es para un segmento de la población en específico, si hay un tratamiento que se le debe dar al producto antes de consumirse, si lo debo de calentar, si yo lo tengo que hidratar, si yo lo tengo que mezclar, con qué lo voy a mezclar, con qué lo voy a hidratar, para qué sirve el producto. El cuarto paso es que ese equipo HASA tengan a su disposición el diagrama de flujo de los procesos productivos, etapa por etapa y mínimo queremos que tenga una antigüedad de tres o hasta seis meses, no que sea un diagrama de flujo de hace dos años, porque en muchas ocasiones cambia. El último paso es validar y confirmar la veracidad de tu diagrama. esta información siempre debe de estar disponible y presente para todas las personas, no solamente personas del equipo HASA, sino en el proceso, ya sea que quieran una certificación, pero deben de tener esta información, deben de conocerla, porque nos permite hacer un análisis de peligro real. Siete principios HASA. El primero, ¿cuál es? Establecer un análisis de peligros. Un análisis de peligro no es más que el conocer cuáles son los peligros físicos, químicos y biológicos que yo puedo tener presente en mi proceso, dependiendo de cómo se ejecuta cada una de las etapas, dependiendo de cuál es el producto terminado, así como de las materias primas. Tener el diagrama de flujo y confirmar ese diagrama. Conociendo yo muy bien eso, yo puedo hacer un análisis real primero identifico esos peligros en cada una de mis etapas, pero esa identificación debe de tener una justificación científica, debe de estar completamente justificado porque yo digo que ahí puede existir un peligro, porque yo digo que ahí está presente un peligro significativo para la inocuidad. Conociendo bien mi proceso, yo voy a conocer bien qué peligro puede estar presente ahí y voy a justificar el por qué yo afirmo eso. Entonces, empezamos a armar nuestro plan que es un documento y lo primero que tenemos que evidenciar es cuáles son los peligros que pueden estar presentes en mi proceso productivo. Y si nos vamos a la práctica, lo vamos a ir visualizando etapa por etapa. Identificamos qué peligros se pueden eliminar o reducir a un nivel aceptable. Realizamos una evaluación del riesgo que presenta ese peligro, es decir, es un peligro con un riesgo bajo, medio o alto. Para esto hay una matriz del riesgo donde ponemos probabilidad, severidad, eso podemos hacer uso para establecer el riesgo que presenta ese peligro si está ahí en esa etapa. Pero si ustedes identifican en una etapa tres peligros, entonces hay que hacer un riesgo para cada uno de ellos. Si en esa etapa logramos eliminar dos de ellos, pero queda presente uno, pues es un PCC. Todos analizamos todos los peligros físicos, químicos o biológicos. ¿Qué se recomienda analizar? ¿Qué áreas hay que buscar peligros mínimos en estas áreas? Materias primas, diseño de plantas y equipo, parámetros intrínsecos y extrínsecos que estamos utilizando en el área de proceso, en el personal, en el envasado, almacenamiento y distribución. No se olviden contemplar esto que está aquí, porque ahí también podemos nosotros encontrar peligros. Físicos, vidrios, maderas, piedras, metal, químicos, alérgenos, concentraciones de aditivos que pueden ser tóxicos fuera de especificación, flagicidas, antibióticos, hormonas de crecimiento, tintas, lubricantes para equipos, tintas, acuérdense, vegetales y grado alimentario en las etiquetas de los envases, ya sea etiquetas adheribles o etiquetas serigrafiadas directamente en el envase. Peligros microbiológicos en materias primas, en el entorno y en el personal y microbiológicos, específicamente de los biológicos, estos microbiológicos que pueden estar presentes aquí en nosotros, en el entorno, aire, agua, equipos y en las materias primas. No se olviden de considerar esos aspectos. Después pasamos al segundo principio. Yo ya analicé mis peligros, ya sé cuáles son químicos, físicos y biológicos, en qué etapa se presentan, de dónde vienen, cuál es su origen, cuáles son plaguicidas, fertilizantes, metales, bacterias, hongos, levaduras, ya sé cuál es ese peligro. Ahora empiezo a hacer o a identificar mis puntos críticos de control y estos puntos críticos de control es un PCC, es aquella etapa de mi proceso productivo en donde yo puedo eliminar un peligro, lo puedo eliminar o reducir a un nivel aceptable. Es en esa etapa en donde voy a tener presente un peligro, pero que yo lo voy a poder eliminar o reducir a un nivel aceptable, ese es mi PCC. Por eso es un punto crítico de control de la inocuidad, porque está enfocado en los peligros. Para identificar un PCC, el árbol para la toma de decisión, que ya no estamos obligados a tenerlo, pero que la mayoría de las organizaciones lo tienen, porque es el mejor aliado para poder establecer si esa etapa que yo consideraba es o no es un PCC. Los puntos del proceso pueden identificarse como PCC. ¿Cuándo? Uno o más peligros, aquí pueden ser eliminados a niveles aceptables, en ocasiones no depende de un límite, sino de la presencia o ausencia. Está o no está, es un peligro que esté. ¿Está? ¿A qué nivel? Por arriba del nivel establecido ya es un peligro. Dentro del nivel establecido no es un peligro, pero debo de mantener controlada esa etapa, porque si no, puede superar ese nivel. Y también podemos decir que un PCC es cuando no hay PCC subsecuentes en el proceso que puedan eliminar o reducir ese peligro. Si yo considero que ese es un PCC y más adelante no tengo ninguna etapa que controle este peligro, pues ese queda como un PCC. Este es el árbol para la toma de decisión para saber si efectivamente ese es un PCC. Una vez que ya establecieron, pregúntense, identifiquenlo con un marca texto y tengan un árbol para cada PCC y ahí queda la evidencia de cómo justificaron ustedes un PCC o no. Límites críticos es el tercer principio. Ya tengo identificados mis peligros, ya tengo identificados mis PCC. Ahora, el límite crítico va por cada punto crítico. Si mi punto crítico es la pasteurización, ese es un PCC y dentro de la pasteurización yo debo mantener contralada la temperatura y el tiempo de pasteurización, cuál es esa temperatura y cuál es ese tiempo porque ese va a ser tu límite. Parámetros, casi siempre son físicos, químicos y dejamos atrás los biológicos porque los biológicos no nos dan resultados al momento, pero también se monitorean. Hay muchos métodos modernos de la parte microbiológica o biológica y entonces estos límites casi siempre son parámetros o variables que yo voy a poder manipular en mi proceso para mantenerlo controlado. Hablamos de temperatura, tiempo, pH, acidez titulable, actividad de agua, concentraciones y esta última que es la parte biológica como una variable pero que puede ser UFC o número más probable, presencia o ausencia. Cada punto crítico debe tener su límite de control, eso nunca lo olviden y ese límite crítico casi siempre está relacionado con variables que están enfocadas a prevenir, a reducir ese peligro. Si yo aplico suficiente temperatura voy a matar ese microorganismo. Genero condiciones de acidez adecuadas porque ese es el rango de pH, pues eso no va a permitir que crezcan otros microorganismos que es un producto lácteo, únicamente bacterias acidolácticas. Todo eso lo tienen ustedes que consideran si son metal, cuál es la concentración, el número de metales como ustedes lo tengan en excesos. Si es una sustancia química, su concentración y que no supere esa concentración porque si la supera se convierte en un peligro. Todo eso lo deben de considerar ustedes. El siguiente es establecer ahora un procedimiento de monitoreo para mantener controlados los PCC, su análisis de peligros, su PCC, ya lo tienen establecido. Empiezo a establecer un procedimiento que me diga cómo mantener monitoreado ese PCC que ustedes ya identificaron. Si ese punto crítico es la pasteurización, porque es para mí un PCC, ¿cuál es el límite? Establecemos grado y frecuencia de la vigilancia porque es un monitoreo. ¿Qué es el monitoreo? Es la medición u observación y que tenemos programada de un PCC en relación con los límites críticos. ¿Cada cuánto lo vas a monitorear? Mediante los procedimientos de vigilancia deberá poderse detectar la pérdida del control. Voy monitoreando temperatura, voy haciendo mis gráficos de control, vigilo, y entonces ahí puedo detectar desviaciones y lo sigo monitoreando, pero veo tendencias, entonces también puedo establecer en qué momento voy a tener pérdida del control de un PCC por las tendencias o bien lo identifico en el momento. No cumplió la temperatura, reprocesa para mantener controlado también ese PCC. Todos los registros y documentos relacionados con la vigilancia de ese PCC deben estar firmados por la persona que efectúa la vigilancia y posterior la verificación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo mi PCC y está controlado porque está automatizado ese PCC, yo voy y lo monitoreo, entonces debo de tener un registro con formato en donde estoy evidenciando el límite. Alguien va a hacer la verificación, tiene que venir mi superior para verificar que yo efectivamente estoy haciendo correctamente esa actividad. Hay otro procedimiento que me debe decir cómo me van a monitorear a mí de que la estoy realizando. los procesos deben corregirse. Cuando yo ya monitoreé todo esto, estoy indicando que hay una pérdida de control. Entonces, ¿qué hago? Aplico el siguiente principio que es establecer medidas correctoras. Entonces, hago esto, medidas correctoras, aplico actividades que están enfocadas a, primero, corregir el error, corregir esa desviación que yo tengo y las medidas correctivas van a enfocar a, ¿ya pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuál es la causa de que haya pasado? Entonces, ya detecté la causa, voy a corregir esa causa raíz, trabajar para evitar que ya no me ocurra la causa raíz. Entonces, la corrección va enfocada a la no conformidad que ustedes están detectando y la actividad correctora a evitar que ocurra nuevamente la causa raíz. Y estas acciones correctivas van a permitir controlar y corregir me van a permitir afrontar las consecuencias. ¿Ya te pasó? ¿Qué vas a hacer ahora? Retiras el producto, lo reprocesas dependiendo de la magnitud y debe de estar todo bien documentado. Tomas acciones para eliminar la causa raíz, por supuesto que sí, analizas, implementas acciones para eliminar esta causa raíz. Puedes trabajar en la parte de riesgos y oportunidades, tomas acciones, evalúas esas acciones tomadas para identificar riesgos y oportunidades porque a lo mejor esa desviación que te ocurrió nunca había ocurrido. Cuando hay una desviación tenemos no conformidad, hay que actuar sobre eso que está mal, sobre ese fallo que tuvimos. Debemos de conocer rápidamente qué es una acción preventiva, una acción correctiva y una corrección. Aquí tenemos este esquema. Hay un incumplimiento, hay un fallo, hay una desviación, debemos de tener la evidencia, levantamos una no conformidad de lo que pasó y trabajamos para eliminar la causa raíz de esa no conformidad. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos una acción para eliminar esa causa raíz. Tenemos la no conformidad, el fallo, ¿qué hago con eso que ya salió mal? Lo corrijo. Si esto nunca me ha pasado y es la primera vez, empiezo a tomar y a trabajar con la parte de riesgos y oportunidades para prevenir que esto vuelva a ocurrir y así no nos volverá a pasar. Eso se los hace bien. Y esta es una secuencia de aplicación de una acción correctiva. Detecten ese fallo o esa no conformidad con una evidencia objetiva. Analicen el efecto que tiene esa desviación, ese fallo, qué consecuencias va a traer. Analizo qué originó este fallo, cuál fue la causa de este fallo, tomo acciones, mantengo un control de la documentación, evidencio todo para eliminar esto, para corregir esto, implemento y doy seguimiento a esas acciones y hago el cierre de todas las actividades que hice para mantener controlado esto, para evitar que me vuelva a pasar, para corregirlo. Y todo esto es un pequeño plan que yo tengo que hacer. Pasamos a la parte del principio 6. El principio 6 es ahora establecer procedimientos para verificar cada uno de los principios, todas las actividades relacionadas con el plan HAS. Nos tenemos que plantear estas preguntas. ¿Ha sido verificado mi plan HAS? ¿Son efectivas todas las medidas que yo tengo para controlarlo? ¿Por qué existen problemas que afectan al consumidor de empresas que tienen HAS? ¿Han sido validadas las medidas de control y plan HAS? Hagámonos estas preguntas. Yo verifico y ¿qué es verifico? Es una confirmación mediante una aportación de que se ha cumplido con lo que está documentado, es decir, se ejecutó el trabajo acorde a lo planeado, acorde a mi procedimiento. ¿Lo hiciste como tenía que hacer? Como dice aquí, sí, no, yo tengo que ir a verificarlo. ¿Cuándo valido o para qué valido? Para confirmar mediante la aportación de evidencia objetiva también que se ha cumplido con los requisitos para una utilización o aplicación prevista. Yo voy a validar si mi plan HASA primero funciona y es eficaz. ¿Y cómo voy a ver si es eficaz? Pues que me mantenga precisamente controlados los peligros, es decir, que no haya presencia de no conformidades, que no se presente ningún peligro, que todos los PCC se mantienen controlados sus límites críticos, que todas las actividades están sirviendo para eso, para evitarme regresen producto, para evitar que hayan recol. Es así como todas esas acciones que yo haga me van a permitir validar mi plan HASA. Y aquí está la diferencia entre verificación y validación. Y el monitoreo, pues ese monitoreo se hace al momento. Primero, monitoreo que se estén ejecutando en las actividades al momento, verifico después de que se ejecutaron y valido lo que ya se hizo para ver si es eficaz o no es eficaz. El último principio HASA, sistema de documentos y registros. Acuérdense que los registros no es más que la evidencia de actividades desempeñadas. HASA debe de generar evidencias de su implementación mediante registros. Y toda organización que estén implementados HASA debe de saber cómo debe de tener sus documentos y sus registros. Todo procedimiento debe de tener un alcance, un propósito o un objetivo. ¿Quién va a mantener el control de este documento? ¿Quién va a guardar y a salvaguardar los registros y los documentos? ¿Cuáles son esos registros? ¿Por cuánto tiempo lo voy a guardar? ¿En dónde? ¿En digital y preso? ¿Quién va a tener uso de esos documentos? ¿Quién va a hacer uso de esos registros? Todo ese control que yo debo de tener de todos los procedimientos y todos los registros. Si no hay evidencia, pues no se hizo. Entonces, la documentación es parte importante ¿Qué nos referimos con autoevaluaciones? A las auditorías internas que hace la organización una vez que ya tiene implementado, verificado y validado HASA. Ahora, me voy a autoevaluar a ver si en verdad lo que estoy haciendo pues es bueno. Acuérdense que en toda auditoría que hable de HASA, pues hay que establecer el objetivo de esa auditoría. Siempre plásmenlo. Un programa, ¿qué vamos a auditar? ¿En base a qué vamos a auditar? ¿Quién va a auditar? ¿Cuál es la competencia de los auditores? ¿Alcance de esa auditoría? ¿Cuál es el horario de esa auditoría? ¿Quiénes van a auditar esta área? ¿Quiénes van a auditar esta otra área? Bien establecido su plan de auditoría. Todos los integrantes del grupo auditor son expertos en HASA. Ejecuten la auditoría ya que establecieron el objetivo, el programa, vieron el grupo auditor, ejecuten la auditoría, mantengas un control de registro sin levantar o no conformidades que se le dé tratamiento a esos problemas, a esas no conformidades. Tengan establecido toda esa parte, cómo identificar causa raíz, etcétera, y hagan el cierre de esa auditoría. Ustedes son un equipo auditor objetivo. Estamos obligados cuando inventamos HASA a hacer una al año, una cada 12 meses. Lo tienen que hacer lo más real a una auditoría externa. Evidencien de manera objetiva sus actividades, generen evidencias de su documentación, es decir, procesos instructivos de trabajo, registros, bitáforas. Preguntas frecuentes Plan HASA Todas las especificaciones del Plan HASA van a ir igual. Esta parte de programas prerequisitos para empaques primarios es misma ISOTS 22002-4. La 4 está enfocado a programas prerequisitos en plantas que desarrollan empaques primarios y secundarios y el resto del Plan HASA de ustedes lo tienen que cubrir de la misma manera. Aplicar sus 12 pasos, sus 5 pasos preliminares y sus 7 principios, acciones correctivas, autoevaluaciones y todo se tiene que ejecutar igual. Aquí lo único que van a cambiar van a ser los programas prerequisitos. Si tú tienes tu línea de producción, tu área de proceso y en tu área de proceso tienes 5 líneas, desarrolla tu Plan HASA por línea. Por ejemplo, tienes 5 y de esas 5, 2 elaboras más de un producto, tu diagrama de flujo va a ir por producto y tu Plan HASA también. Pero en el resto de las líneas, como nada más elaboras uno, pues no, nada más va a ir por línea que a su vez es por producto. Si tu producto es en diferentes presentaciones, pero tú no cambias nada, excepto la cantidad que vas a envasar, un Plan HASA para todos esos productos que lo único que cambias es su presentación. Pero si en productos cambias materias primas, ingredientes, por supuesto que tiene que cambiar tu Plan HASA. Si son una organización y tienen varias plantas, aunque produzcan el mismo alimento en esas plantas, tiene que ser un Plan HASA para cada área de producción. Aún cuando en esa área de producción ustedes tengan materias primas iguales, entonces tiene que ser un Plan HASA específico. Gracias. 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 Gracias.